Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis Alberto Robles Sánchez por su presunta responsabilidad por el delito de acceso carnal violento. Los hechos ocurrieron el 22 de enero pasado en el municipio de Aguachica, Cesar, cuando presuntamente el hoy asegurado le habría ofrecido a la víctima su vivienda, ya que ella estaba de viaje hacia la Gloria Cesar. Pero por motivos económicos no pudo llegar ni tenía en dónde pasar la noche, por lo que aceptó el ofrecimiento que habría hecho Robles Sánchez, quien presuntamente habría aprovechado la situación para violentarla sexualmente. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CDI llevaron a cabo la orden de captura en su contra. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.